No sé qué tal, a ver, me estáis hablando de Pierre Gasly, yo qué sé, yo si queréis hablamos de Pierre Gasly A mí no me apetece mucho porque estamos en un directo y no me apetece sacar de aquí un modo vídeo Así que, pero bueno, hablamos de Pierre Gasly, ¿no? Que es una de las noticias del día A mí, que Pierre Gasly renueve como tal, no me preocupa en exceso, quiero decir, me parecía algo relativamente esperable Pero sí me da pena, porque creo que nos va a quedar un mercado muy poco movido, ¿vale? Vamos a comentar primero la noticia, lo tengo por aquí Breaking, rompiendo, ¿vale? Como Breaking Bad, pues rompiendo, ¿vale? Dice la Fórmula 1 Pierre Gasly, en español, Pedro el Gaseosas, ya lo saben ustedes Refirma, es decir, renueva, con Alfa Tauri, por fin alguien escribe bien Alfa Tauri, aunque sea la propia cuenta oficial de la Fórmula 1 Para la temporada 2023 Y aquí lo mismo, pero en formato PNG Este fichaje, como tal, tiene un ganador claro Tiene un ganador claro, que es Alfa Tauri Alfa Tauri y el entorno Red Bull Que se garantiza tener un piloto, que ya podemos ir considerando veterano En un equipo B y sumar muchos puntos, ¿vale? Y que al final Alfa Tauri sea cada vez más esa herramienta que usa Red Bull Ya no solo como una forma de promocionar jóvenes pilotos y subirlos al primer equipo Sino una manera en la cual puedan restarle puntos al resto de equipos de zona media, ¿no? El tener un Alfa Tauri competitivo, un Toro Rosso competitivo Les puede permitir, de alguna manera, pues eso, rascar puntos a los equipos de zona media Y incluso a los equipos de zona alta de vez en cuando Yo creo que hace tiempo que el paradigma mental del concepto de equipo de Alfa Tauri Pasó de ser un filial y ya a ser un poquito esa ayuda incluso para restarle puntos a otros, ¿no? Por parte de Alfa Tauri es una renovación genial O sea, yo entiendo que Alfa Tauri quisiera renovar sí o sí a Pierre Gasly Y que no pensaba en otra opción No hay mucho más que ilusione en la cantera de Red Bull en este momento Yuri Vips, recientemente con lo que le ha pasado, pues queda un poco fuera de la ecuación Liam Lawson, tal, no sé qué No hay ninguno que tenga pinta de poder hacer más de lo que hace Pierre Gasly actualmente con este coche Entonces, a mí me parece un buen fichaje por parte de Alfa Tauri La movida es hasta qué punto Pierre Gasly no se ha tirado demasiado rápido a la piscina Quiero decir, yo creo que la oferta de renovación Pierre Gasly por Alfa Tauri La hubiera tenido hasta final de temporada A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no, ya ha tenido que decidir ya Y en este caso ha hecho bien Pero creo que renova demasiado pronto, ¿no? Viendo cómo estaban las cosas en McLaren Viendo cómo en Williams parece que el asiento se mueve Yo creo que Podría haber salido del entorno Red Bull Creo que la posibilidad de salir estaba ahí Y no sé si la volverá a tener tan cerca Mi pan a Pierre Gasly para salir de entorno a Alfa Tauri Pero A nivel suyo personal Pues bueno, Alfa Tauri no es el peor equipo a la parrilla Es un equipo de zona media Ya sabemos todos cómo funciona Que últimamente venía en clara progresión Aunque este año están un poquito más flojos que el anterior Pero Estás corriendo en un equipo B, macho Estás corriendo en un equipo B Es que estás corriendo en un equipo B Estás corriendo No estás corriendo en un equipo oficial Si es un equipo oficial, ¿vale? Formula 1 Todos los equipos son oficiales, ¿vale? Y sí hay casos como Colaboración de Haas con Ferrari O de Alfa Romeo con Ferrari O no sé quién con tal Sí, pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es igual Aquí estás claramente en el equipo B Entonces A nivel de reputación No es muy positivo Mantenerte tanto tiempo en En un equipo que Sabes que no tiene aspiración ninguna de grandeza, ¿vale? Y yo esto lo digo siempre Si yo fuera piloto de Fórmula 1 Independientemente de condiciones salariales, ¿vale? Me haría bastante más ilusión correr en Williams Aun siendo, objetivamente hablando Peor coche Que el Alfa Tauri Que correr en Alfa Tauri Más de 2 o 3 años En el caso de Pierre Gasly Va a ir ya por su quinta temporada, ¿no? En Alfa Tauri Torroso ¿Yo qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? A mí me... Me da un poquito de pena Porque yo creo que Pierre Gasly es un piloto Al que me gustaría verle tener una segunda oportunidad No en Red Bull, ¿vale? Creo que en Red Bull es inviable Y además no se le van a dar Pero sí en algún equipo de la zona media alta ¿Por qué no? Me hubiera gustado Ver que si Ricciardo no espabila Que fuera la opción que acompañara Lando Norris en McLaren Me hubiera gustado verle En Aston Martin Si Sebastian Vettel Tal, yo que sé Me hubiera gustado Ver a Pierre Gasly en alguna opción más Mientras tanto Que al menos se quede Se quede en Fórmula 1 Lo que sí que sé Es que este movimiento Y esto es para mí lo más preocupante Nos cierra ya la silly season O sea Este movimiento Hoy Día ¿Qué día es hoy? 24 de junio de 2022 Ya estaría, eh Ya está O sea Con esto Ya está O sea, quiero decir Pierre Gasly renovado ¿Vale? ¿Qué movimiento nos quedan de fichajes? O sea, nos queda saber Lo de la TIFI Que parece evidente Que este sea su último año en Fórmula 1 Y quién le sustituye en Williams Que todo parece indicar Que va a ser Oscar Piastri Entonces tampoco hay mucha emoción Pero el resto está todo hecho ya O sea El resto de asientos medio importantes McLaren Yo ya doy por hecho Que Ricciardo se queda No veo a otro piloto Yendo a McLaren En el lugar de Daniel Ricciardo En Alpine En cuanto se confirme Lo de Piastri a Williams Pues se anuncia La renovación de Alonso Imagino que primero La renovación de Alonso Y luego lo de Piastri Y ya está O sea, se acabó La silly season No No hay más movimientos De mercado Realistas ¿Vale? Hay tonterías Que quieras pensar Si te quieres Me imaginan Un Fernando Alonso Yendo a Tom Martin O a McLaren O tal Para ti es Pero Pero Con garantía real Con alguna opción Nada O sea, no hay nada ya La silly season Acabó, gente Yo no sé De qué voy a hablar Durante el parón de agosto No sé de qué voy a hablar Porque No va a haber rumores De fichaje ninguno Espero que de circuitos O de cosas Así que un poco triste Un poco cabreado Es que estamos a junio Tío No me podéis contar esto ya Alargarme esto Dejadme hablar Durante el resto del año Un poquito Tío No lo sé Yo creo que esto se carga Se carga la emoción Del mercado de fichaje Porque es que O sea, repasemos Haas Magnussen Y yo creo que Mick Schumacher Va a seguir otro año más Que Ferrari Le va a dar otro año más Porque tampoco tiene Otro al que meter ¿Vale? Ahí vos Ferrari No tiene otro joven talento Por el que apostar En lugar de Mick Schumacher Así que Tercer año de Mick Schumacher En Fórmula 1 Y Kevin Magnussen Pues seguirá seguramente Eh Williams Alex Albon Yo creo que seguirá Vaya, sin ninguna duda Y Nicola Latifi Entrará a Piaztri por él Aston Martin Yo creo que Vettel seguirá Yo soy de los que creen Que Vettel va a seguir Y Lance Stroll En fin, chicos Es lo que hay La propia Alfa Tauri Gasly y Sunoda Sunoda no sé si se ha renovado ya Sunoda aún no ha renovado Pero no está haciendo mal año A pesar de la caga de Canadá No está haciendo mal año Así que Me sorprendería Que no siguiera a Sunoda Eh Alpine Alonso Yocón McLaren Ricciardo Norris Nada Mercedes Russell Hamilton Ferrari Sainz Leclerc Mercedes Russell Russell Eh, perdón Eh, Repulver Stappen Pérez Es que Es que ya está Es que ya está Es que ya está Es que no hay más Es que no hay más O sea Se nos queda todo Totalmente descanfinado Con este movimiento Así que nada El mercado de pilotos Se va a mover menos Que la Que la petita Dejas Reciclo mi propio Mi propio chistecito La verdad Lo veo Lo veo triste Lo veo triste Lo veo triste Pero es lo que hay Yo que sé Eh Habrá otros temas De los que hablar En verano Pero Me sorprende un poco Lo que parecía Que iba a ser un verano Súper loco Y tal Que ya con este movimiento Ha sido F en el chat Por cierto Estoy viendo Que se está cayendo El directo Del modo vídeo Este que estamos haciendo Yo lo siento Estoy un poco harto De las conexiones de internet Pero bueno Eh, nada No sé ¿Qué opináis por aquí Por el chat Y qué opináis En la caja de comentarios De esta renovación? A mí me mola Ver a Gasly en Fórmula 1 Es un piloto Que tiene talentos más Que de sobra Para estar aquí Y Y yo prefiero Verle dentro de Fórmula 1 Que corriendo en la Fórmula E Con no sé quién ¿Vale? O sea, ya le llegará El momento en la Fórmula E Pero Pero bueno Me apetecía Verle dar un saltito ¿No? Viendo este Riquiardo Yo también prefiero A Riquiardo que a Gasly Pero este Riquiardo Ahora mismo Me está poniendo muy triste Entonces No sé Por el momento No va a ser su oportunidad También Lo bueno que tiene Pierre Gasly Es que es joven Pierre Gasly Que tiene 26 años O sea, Pierre Gasly Que es del 96 O del 97 Pierre Gasly Todavía puede estar Un año más o dos En Alfa Tauri Y volver a tener Una segunda oportunidad ¿No? Puede estar Pasarse media vida En la zona media parrilla Como el Checo Pérez Y luego tener suerte Y pagar un saltito A un equipo A un equipo grande Otra vez Y que no vuelva a pasar Lo de Red Bull Pero bueno Yo creo que Red Bull estará súper contenta Teniéndolo ahí En el equipo B Y él Pues dirá Al menos estoy en Fórmula 1 Estoy en Fórmula 1 Y en cuanto haya movimiento Me ofrezco Y me mantengo aquí Así que En fin Amigos No sé A mí me gusta Me gusta ver a Gasly En Fórmula 1 Que siga Y nada Tengo curiosidad Por ver qué pasa Cuando Cuando en Red Bull Tengan un joven talento De verdad En la puerta Rollo un tío Que tiene la puerta O sea Cuando Cuando Red Bull Tenga su próximo Oscar Piastri Que le saldrá Porque al final invierte mucho A ver qué hacen Porque vale Yuki Shonoda puede caer Pero A lo mejor les interesa más Como para Yuki Shonoda Tal como dos futuribles De Red Bull Que a Pierre Gasly ¿No? ¿Sabéis por dónde voy? Pero bueno Por el momento de renovación Parece que solo para 2023 Esto es importante Y Y nada Pues oye Esto es la Fórmula 1 amigos Es lo que hay Poca emoción Pero Pero bueno Pierre Gasly Que sigue en Fórmula 1 Por la gente loca Y contenta por las calles ¿No? Dijo nadie nunca Pues nada ¿Qué opináis De esto? Chat Eh Yo dejo por aquí ya El modo El modo vídeo Y hablo con vosotros Y luego en la caja de comentarios De YouTube Pues os leo Os leo también No sé por qué está pasando Lo de Y luego en la caja de comentarios